Hola Leo, hoy es martes 14 de febrero de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud posiblemente tendrás muchas ganas ahora de empezar una nueva dieta o de seguir un tratamiento nuevo que te ayude a mejorar tu belleza tanto exterior como interior. Le vas a dar mucha importancia a cuidarte y a tener una buena salud, por lo que tratarás de cuidarte en todas las facetas de tu vida. En el aspecto económico laboral, la gestión del dinero no será tu fuerte para hoy y es que, aunque tu situación económica no es muy estable, hoy no vas a ponerte límites ni tapujos en lo que se refiere al gasto y es probable que quieras incluso hacer alguna inversión importante. Ten cuidado Leo, ya que si derrochas de una manera muy agresiva, luego podrías arrepentirte y vendrían los momentos de ansiedad. No te olvides mantener el control de tus acciones. Y ahora, en el amor, disfrutarás de bastante confianza en ti mismo o en ti misma, lo que te dará seguridad a la hora de hablar y relacionarte con los demás en esta jornada. Además, hoy tendrás muchas ganas de estar en contacto con personas nuevas y socializarte va a ser una de las cosas que se te dé mejor en el día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y descubrir tu horóscopo gratis todos los días. Hasta mañana Leo.